Y eso es algo que quise también aportar de mi parte, como con las pausas y la manera en la que afronto cada rima, asegurarme de que la gente tenga la atención con las manos y esas cosas, pero bueno, son pequeños detalles que le di por haber hecho teatro un par de años y esas cosas, nada, cositas, pero aún así como te digo, siento que tengo que seguir aprendiendo cosas, que se van a venir rivales cada vez más fuertes y que tengo que estar preparado. No, a mí, por ejemplo, de lo que has dicho, además de también darle tu toque, darle tu estilo, por ejemplo, una de las cosas que más me mola de lo que estaba haciendo en Mazoca, que de hecho recuerdo un par de veces como muy claras, es que muchas veces como que empiezas a, como si fueses construyendo una historia y de la manera en la que lo estás contando, de verdad que te lo imaginas en la cabeza como espectador. O sea, recuerdo una, por ejemplo, creo, no sé si fue contra Sweet Pain, pero recuerdo que a mí me había, me había volado, la de, la de las ventanas, que le dices lo de tienes muchas ventanas y todas te conducen, wow, o sea, esa me, me levanté la silla, me pareció una barbaridad. Las que tienen ese estilo creo que está muy bien y sí que creo que le estás dando como tu, como dentro de atarte a la disciplina, darle ese toque particular y esa originalidad que creo que evidentemente hay que darle y que creo que también te está viendo muy bien. Sí, aparte esas cosas me ayudaron a que no, no terminen de encasillarme por una cuestión de que, no sé, yo siento que también hay, en mis batallas hay muchos dobles sentidos o cosas que uno puede sobreanalizar después, pero justamente como también te estoy, te estoy dando el otro caudal, como que termina, termina opacando y yo creo que, no sé, me terminan como diciendo que yo soy más poético o una cosa así, y realmente también hay cosas para sobreanalizar, hay dobles sentidos, hay esquemas, pero bueno, justo creo que el otro caudal lo termina como inundando más y quedo más como un poeta que sabe utilizar sets de batallas escritas y que no, no me disgusta, la verdad, tampoco quiero como que me pongan un título a lo que yo hago, con que me lo permitan hacer natural como a mí me sale y que yo siempre estar conforme con lo que termino mostrando, me parece que eso es el modo más natural en que las cosas vayan para bien o para mal, pero que vayan, ¿viste? Y hablando de tus batallas escritas, sobre todo de la de Replik, que es en la que creo que, bueno, fue debut si no me equivoco, la gente también tuvo muy buenos comentarios, de funcionar, de hecho en redes y en YouTube también funcionó muy bien, le gustó mucho a la gente, quería preguntarte, bueno, tanto qué sensaciones tiene esa batalla, como sobre todo, cómo fue para ti, encima una batalla escrita, que al final pues requiere de una preparación y es diferente a una batalla de freestyle, ¿no? Enfrentarte contra Replik, que es un perfil muy diferente a la mayoría de perfiles, tiene un estilo muy singular, una manera muy diferente de hacer las cosas, de pensar, o sea, es un perfil muy diferente, ¿cómo fue para ti todo ese proceso? Cuando me dijeron, me acuerdo que automáticamente cuando me dijeron que iba con Replik o que existía la posibilidad de que batalle con él, antes de decir que sí, antes de aceptar, lo pensé, pensé cómo afrontar la batalla. Y lo primero que hice fue intentar leerla, a ver, cuando te estás preparando como para hacer una batalla escrita, me parece que es muy importante leerla previamente, y que es un azar, es como tirar la moneda, es como piedra, papel o tijera, siempre hay dos posibilidades, perder o ganar, pero leer la batalla, arriesgarte a leer la batalla y después escribir esos tres rounds en base a cómo leíste a tu rival previamente, es vital, te puede hacer perder la batalla o te puede hacer ganar la batalla, porque te estás enfrentando con alguien que quizás va a ser la dinámica de lo impensado y va a actuar totalmente diferente a como actuó la batalla anterior, o te va a decir algo que vos no pensabas. Entonces ahí eso viene en base a esa lectura de batalla previa, que ya te digo, es azar pura, pero es una cuestión de decisión y de coraje en ese momento, y me parece que fue lo que me ayudó a dar una gran batalla con Replik, que fue leerla de cierta manera. Es más, yo siempre lo digo, en parte el piedra, papel o tijera de ese día, que hizo que yo gane el piedra, papel o tijera y decida que empiece él, a mí también me sirvió como para que mi round quede escrito como si yo le estaría respondiendo. Sí, claro. También el azar juega, yo soy una persona que sabe que el azar tiene mucho que ver en ese aspecto, yo soy una persona que piensa que si, no sé, mi batalla con Replik en vez de ser la primera es la cuarta de esa noche, capaz que el resultado hubiese sido distinto. Siento que todo el contexto importa, que todo el contexto le da como tinte a las cosas, entonces, no sé, yo siento que leí la batalla bien, que más o menos imaginé por el lado que él podía venir, vino por ese lado, el piedra, papel o tijera ayudó para que yo quede como que le estaba contestando a lo que decía, y me parece que eso también funcionó. No es que me quito mérito a mi escritura, pero sí acepto que por ahí hay cosas externas que también empujan el carro, ¿viste? Y hablando de futuros rivales, que has dicho antes que próximamente poco a poco irán yendo rivales y caer rivales más fuertes, justo también es una de las cosas que más he escuchado de la gente cuando habla de ti, con el progreso que estás teniendo y con la adaptación que has tenido, que por ahora has tenido la batalla con Replik, con Teorema y con Sweet Pain, que si bien creo que han hecho muy buenos desempeños, no dejan de ser más freestylers que Battlecats, ¿no? A esta altura por todo lo que han hecho. Entonces, ¿qué próximos rivales? ¿Hay alguna persona o algún perfil, alguien con quien te gustaría enfrentarte? Porque yo sí que estoy leyendo mucha gente pedir, pues, eso, perfiles que ya sean más puramente las escritas contra ti para ver qué tal. He leído Big Soul, he leído Chili Parker, he leído, vamos, nombres potentes también. Sí, y yo creo que es el siguiente paso. Todavía, creo que todavía no está cerrado ni nada, pero el siguiente paso es algo de ese estilo, me parece. Ya te digo, todavía no te puedo decir nada, porque realmente no está confirmado nada, pero sí, imagino que la idea es ir más para ese lado, como para fogearme de esa manera. Y estoy preparado, también quiero saber qué va a ser mi imaginación a la hora de escribir para una persona con la que no empatizo, porque a mí me pasó que yo batallé con Réplique, que, no sé, hemos viajado muchas veces juntos, tuvimos dos o tres años viajando. Me tocó batallar con Sweet Pain, que es una persona que cuando yo estuve en España y tuve la posibilidad de conocer también, estuvimos días juntos y, o sea, fuimos muy amigos, quedó la mejor onda, grabamos una canción al otro día de batallar. Entonces fue como, y después con Teo, que con Teo hice equipo 2 vs 2, él vino a casa a entrenar. Entonces, como ya te digo, todas las tres veces batallé con una persona a la que le tengo aprecio, a la que le tengo estima. Pero bueno, ahora quiero eso, batallar con una persona con la que no tengo un vínculo. Y quiero, nada, quiero ver cómo mi cerebro se adapta a eso con la libertad de nada, de saber que no existe eso en el medio. Yo es que no he hecho bateas y gritas nunca, pero sí tiene que ser, o sea, poniéndome en la situación, o sea, tiene que ser difícil, en plan tener una, porque al final sí que me enfrento en freestyle con mucha gente que aprecio. Pero al final de ser batallas de freestyle, que es algo al momento que normalmente casi te enteras al momento de que vas a competir contra el mismo. Pero una batalla escrita con meses de antelación, sí que imagino que lo que dices tú, que tiene que ser un proceso complicado, porque al final no deja de ser una batalla, pero a la vez no deja de ser una persona que aprecia, ¿sabes? Sí, aparte, imagínate que en el freestyle uno puede batallar con alguien que quiere sobre X cosa, o aceptar el rol que te imponen, ¿entendés? Te hace una referencia y vos contestás sobre la referencia. Las batallas escritas prácticamente te exigen personalizar lo que estás diciendo. Bueno, pero a mí me pasa eso, por ejemplo, ya te digo, yo con personas como Teo, mi lectura de batalla vino de ese lado, me agarré de algo que creo que yo podría corregirle muy, entre comillas, a Teo, que quizás es algo que yo no estoy 100% seguro que esté bien o mal, ¿entendés? Pero agarrar eso y como crear la performance en base a eso, con Teo fue como lo de la iluminación, como que todo sea en base a buscar, que es el hijo del sol y esas cosas. O sea, intenté entrar por ese lado, jamás tocaría nada que lo lastime a él personalmente, pero porque no tendría sentido. Es más, si hay algo que respeto de los grandes battlecats, es que utilizan el ingenio, que batallan pluma a pluma, que batallan ingenio a ingenio, y eso es para mí lo más atractivo de esto, porque te permite crear, porque te permite ingresar a tu imaginación y sacar muchas ideas locas que quizás para música no te sirven, porque en la música no atacás normalmente, y para el freestyle evidentemente no, porque no son ideas que te salen espontáneamente. Entonces, como que, nada, a mí se me abre esta ventana de poder transportar esas ideas que me gusta tener, que me gusta idear, que me gusta imaginar, y lo hago así. Sí, de cierta manera, esa es mi manera de batallar. Utilizo como el, ya te digo, el ángulo, que vendría a ser como esta lectura de batalla previa, y después lo otro es 100% imaginación. Ok.